Gracias. Gracias. Al final es un tema que si lo enfocamos desde el punto de vista de los profesionales del patrimonio, pues buscamos un enfoque más orientado a la conservación del patrimonio que garantice, junto al disfrute actual de este recurso, pues su perpetuación a generaciones futuras. Y en ese sentido, pues hablamos siempre, nosotros desde el patrimonio se enfoca mucho el tema de la conservación, pero igual hay otro foco dentro del turismo que está, bueno, de las intervenciones más centradas en el turismo, que estamos hablando de temas un poco también de sostenibilidad entendida como recursos, como un servicio público, como la búsqueda, pues un poco de, no sé, pues de vincularlo a la rentabilidad de estos recursos y de la inversión que se realiza en ellos. También ayer vimos la intervención, tuvimos la intervención de una persona del público que está hablando de, bueno, de recursos, por supuesto, de temas medioambientales, pero nos hablaba sobre la gastronomía y la posibilidad que te planteaba, ¿no? No sé si hay quien me da la pregunta, a Bárbara, exacto, sobre la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y desde un enfoque, desde el discurso vegano, ¿no? Sobre si podía ser sostenible, ah, eras tú, nos estaba buscando porque ya estabas allí, ¿no? Pero bueno, que es verdad que la sostenibilidad es un concepto que, bueno, pues que tiene muchos enfoques. Entonces, bueno, de hecho, pues hoy mismo, Pilar, estábamos, bueno, pues cuando nos estaban hablando, cuando estamos hablando en el mundo de los museos sobre buscar la adaptación para que el público tenga acceso a los museos, pues tú nos planteas también las consecuencias que ha tenido esa perspectiva, ¿no? De el acceso y de favorecer y del servicio hacia el público, ¿no? De patrimonio. Entonces, bueno, pues pensábamos que igual una posibilidad de romper el hielo ahora mismo era plantearos a los que estáis aquí presentes que entendemos por sostenibilidad, ¿no? O cómo delimitar qué es la sostenibilidad dentro del patrimonio cultural o natural o si queréis hacer algún comentario al respecto, vamos, si os parece oportuno. Entonces, bueno, pues por turnos, como queráis, empezamos o si quieres empezar tú, Araceli, que tengo un poquito encerquita. Bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene dos pilares fundamentales, que es el económico y el medioambiental. Y con esos dos ejes, así sean ordenadas, se conforma la sostenibilidad. Luego hay parámetros adaptados a cada sector, pero sin esos dos no es concebible ninguna de las intervenciones, al menos desde la cooperación, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Entendemos que esa sostenibilidad tiene que ver con, efectivamente, con el tema económico, con la creación de empleo, con que no tenga que aportarse a la actividad X recursos extraordinarios, sino que una vez creada y ayudada a crearse un sector económico, se vayan generando una serie de cuestiones que se retroalimenten y que no necesiten, que tengan una autonomía en su funcionamiento y que incluso provoque crecimiento. Y el otro es el medioambiental, que es una de las claves que tiene que atravesar cualquier actividad, no solamente en el patrimonio, sino en el resto, ¿no? O sea, un museo sostenible, ¿qué es un museo sostenible? Un museo sostenible es aquel que tiene eficiencia energética en su edificio, que tiene una serie de recursos para lo que es el funcionamiento ordinario, que no utiliza papel tontamente, que se puede reciclar todo aquello que se consume, que la iluminación está hecha con energías que, digamos, que emiten menos contaminación, que tiene una responsabilidad social y medioambiental. Yo creo que eso es la sostenibilidad en museos y en la casa de uno, o sea, que es un tema, en mi opinión, que es una cosa a veces, es muy casero el tema de la sostenibilidad. Muy casero. Quizás solo completando un tercer, ¿no? Añadir ese tercer pilar que somos las personas. Totalmente, claro, totalmente de acuerdo con lo que decía Araceli, pero ¿por qué ser sostenibles desde un punto de vista medioambiental? Pues porque es justo para el planeta, pero porque si no las personas aquí tampoco vamos a estar muy bien. ¿Por qué queremos sostenibilidad económica? Por lo mismo. Y hablando en clave de turismo, que es lo que yo más puedo hablar, pues un turismo de más calidad, que aporte sueldos más dignos, que aporte trabajos más estables durante todo el año, que se reconozca la labor de los profesionales que trabajan en esto, o que trabajamos. Y bueno, simplemente eso que por y para las personas y como también, pues, apechugándonos, mojándonos, asumiendo nuestra parte de responsabilidad. Bueno, yo creo que en mi presentación más o menos ha quedado claro que el enfoque que yo le he dado al tema de patrimonio y sostenibilidad está más vinculado con el tema de la conservación, el de no agotar los recursos patrimoniales en este caso. Es decir, cómo encontrar ese dificilísimo equilibrio entre accesibilidad al patrimonio, la demanda de las personas por conocer el patrimonio, un patrimonio que es de todos, y la conservación. Pues creo que esto completa, digamos, la perspectiva. Nosotros desde el Museo de Altamira no podemos hablar de sostenibilidad económica, porque el museo es un museo estatal, que depende de los presupuestos generales del Estado, que no está abierto a una política de precios, sino que estamos regulados y tenemos los precios de todos los museos estatales. Y vamos, los museos estatales, ya lo digo, no son sostenibles económicamente hablando, todo lo contrario, pero es que el Ministerio de Cultura no busca ese beneficio económico, sino que busca esa otra rentabilidad social y cultural. Entonces, en ese caso, nosotros es que no podemos hablar de sostenibilidad, porque no trabajamos en esos términos, como puede hablar el Museo del Prado, el Museo del TIS, el Museo TIS en Bornevisa, u otros museos, como decía Evelio, Evelio, ¿no? Pues son diferentes modelos y nuestro modelo es diferente, es un modelo social y cultural y no de recurso económico. Tres cositas muy rápidas. Una, estoy de acuerdo con todas y además, lo de que no es rentable, lo que decíamos, y de cara al turista, pues sí, claro que lo es rentable, o sea, es un intangible que hace que venga gente a visitarla y que deja dinero, con lo cual, claro que sí es rentable el patrimonio público, ¿no? Yo antes he mencionado lo del turista que gasta menos de lo que, o sea, que consume menos de lo que deja y lo que deja no tiene por qué ser necesario. El dinero es importante, pero no solamente eso, sino es esa cultura de exigencia de personas que se dedican a esto con sueldos dignos, personas que no destrozan, personas, es decir, ese es el turismo de calidad, el que se quiere, el que viene, y pues eso, deja más que lo que consume, que al final es un balance, como tú decías, es un balance en lo medioambiental y lo económico. Yo como desde lo que hablo, no es tanto desde el punto de vista de la conservación, sino de la gestión de recursos, nosotros sí que tenemos muy presente, vamos haciendo cosas de eficiencia energética, de no gasto, de no generación de residuos, etc. Y voy a contar un ejemplo que aparentemente es tonto de gestión, pero que realmente ha ahorrado, ha evitado mucho mal gasto, digamos, de material. Por ejemplo, nosotros, claro, que tenemos muchas exposiciones al año, tenemos seis exposiciones al año cada CaixaForum, ya procuramos que una vez que se hace el viaje desde Londres, por ejemplo, vaya dos o tres CaixaForum, pero no se trata de eso. Hace unos años se planteó desde el área correspondiente, la Fundación La Caixa, oye, ¿qué podemos hacer? Porque es que cada vez que, entre las que hacemos y las itinerantes, cada vez que acabamos una exposición, todos nosotros tenemos salas diáfanas que se modulan cada vez y se modulan con paneles y todo eso fuera cada vez. Esto es insostenible o, desde luego, es mejorable. Entonces, desde hace ya bastantes años, se le ocurrió a alguien, y así trabajamos, diseñar unos paneles que no tiramos nunca, es decir, unos paneles con unas ruedecitas que están años y años, todavía nos han roto, con lo cual ahí siguen. Entonces, lo que se pone encima es un papel muy ligero, reciclado, que es el que se pinta. Con lo cual, a cabo una exposición, se arranca el papel y no se tiran los paneles. Parece una bobada, pero hay que decir que trabajamos en eso constantemente, y eso lo hacemos todos los centros, y desde hace unos años son los mismos paneles. Yo no he comprado más. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, hay que estar permanentemente... Ahora estamos haciendo recuento de cuánto imprimimos, de cuándo... O sea, estamos todos los años, tenemos alguna historia para mejorar, desde luego, para disminuir la generación de residuos y disminuir los consumos energéticos, porque tiene que ser así. No digo que lo estemos haciendo perfectamente, pero que trabajamos en ello, que no es una cosa que miremos a otro lado, ni mucho menos. Bueno, yo, como vengo ya de la parte de turismo, mucho más que de la parte de patrimonio, es que mi planteamiento, además, es que no es necesariamente de lo que yo llamo el patrimonio de alfombra roja, sino que el patrimonio intangible, que el patrimonio de la gastronomía, las manifestaciones culturales, todo lo que UNESCO ha visto necesario de también proteger, y que mi idea de la sostenibilidad es más una idea de corresponsabilidad, porque visto la turismofobia que hemos tenido este año, y que las reacciones de sitios como Amsterdam, que están imponiendo una tasa a personas ya para visitar el centro de Amsterdam, porque se han visto absolutamente invadidos y es por turistas, la situación de Venencia, que es insostenible, la situación de Londres, que también está al límite de verse el turismo como el peor enemigo y no como el mejor amigo del patrimonio, que creo que tenemos que replantear las cosas, que no podemos seguir ya el business as usual, y tenemos que hacer que las personas de a pie, que sean las guardianes de su patrimonio, y para eso es que no le invitamos en último lugar, sino que en primer lugar, y entonces que estamos hablando de corresponsabilidad, pero no implicando a la población social, sino que haciendo que la población social se haga responsable y se apropie de su propio patrimonio, que lo conozca, que tenga la educación y que lo proteja, porque lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se protege. Bueno, pero se me oye, ¿no? Bueno, yo como hablo el último, pues ya está todo más o menos dicho desde el punto de vista. Yo sí quería, como soy también quizá más de la parte del turismo, bueno, una situación intermedia un poco rara, y ya les contaré esta tarde un poco el asunto, yo creo que lo que quiero tener claro es que el turismo no es una actividad en ningún caso inocua, en ningún caso inocua, yo creo que hay una especie de euforia respecto a todo lo que aporta el turismo, y muy poquito trabajo serio sobre lo que no aporta o detrae, que yo creo que es importante. El turismo a fondo no es un elemento gratuito, hemos hablado de sustentabilidad ambiental, hemos hablado de protección del patrimonio, se ha hablado de las personas, pero es que el impacto que genera el turismo sobre la vida cotidiana del ciudadano y sobre la convivencia social es un elemento que, aunque se lleva hablando de esto 20 años, no se han tomado, en ningún caso, medidas razonables desde mi punto de vista, ni siquiera se planifican, es decir, en los criterios de planificación yo personalmente estoy aburrido de oír criterios de sostenibilidad ambiental que me parecen fantásticos, pero estoy tristemente desconsolado de no oír en general criterios de sostenibilidad social y que son temas que lógicamente ya hay que empezar a abordar de alguna manera. Y por terminar, desde el punto de vista del patrimonio y los que trabajamos en el medio rural, que es mi caso, yo creo que tenemos también un reto y es no solo la de conservación del patrimonio, sino la de la reescritura del patrimonio, porque estamos en una dinámica en la que una parte de nuestros referentes culturales se han transformado radicalmente, son arqueología, mucho más que patrimonio vivo, y necesitamos para mantener nuestra cohesión social una relectura de cuáles son nuestros criterios de patrimonio vinculado a la identidad, que yo creo que es uno de los retos que tenemos a futuro. Yo haría una pregunta o dejaría caer quizás también una frase, porque a mí una de las cosas que siempre me dicen los alumnos o oyes cuando hablas de este tema es que la palabra sostenibilidad está vacía. Nos llenamos la boca de hablar de sostenibilidad, pero luego, ¿dónde está la sostenibilidad? Es decir, ¿qué medidas estamos tomando? Esto que comentabas de reutilizar, por ejemplo, los materiales o de hacer una conservación adecuada, que decía Pilar, de la conservación preventiva, todas esas cosas. Ir cerrando, ir poniendo cada uno ese granito de arena, porque yo creo que efectivamente no estamos, no conseguimos cerrar el tema de la sostenibilidad. Araceli, creo que quiere decir algo. Sí, yo creo que tienes toda la razón, pero yo creo que las medidas están ahí y se están haciendo. Los edificios, sean de patrimonio o no, deben ser energéticos. Las intervenciones que se abran sobre recuperación de patrimonio para uso secundario o cambio de uso han de ser sostenibles y energéticamente controlados. En el patrimonio material, como es la gastronomía, ha de mirarse simplemente lo que es la lista del supermercado. El supermercado va a comprar una manzana si se encuentra una bandeja de polspan, una bandeja de celofán para comprarse manzanas. También al consumidor podría plantearse ese tema. Y los productos que se sirven en el restaurante o que están relacionados con el patrimonio material y si la gastronomía lo es, también pensemos que hay maneras de que el patrimonio material, en lugares donde se expenden estos productos o que se colocan con la marca de cocina, dieta mediterránea o China o lo que sea, también se apliquen en este tipo de criterios. Que en los museos y en los ministerios y en las instituciones haya una impresora para 10 personas y no una por cada persona y solamente se imprime lo necesario. Que no tiene que ser en color siempre. A mí me parece, cuando yo entré a trabajar en la agencia, uno tenía derecho a impresionar en color, era un derecho, ¿no? Y se hacían chorradas en color. Ahora tenemos una por pasillo en blanco y negro y hay una en color con clave. No nos ha modificado la vida, pero el tóner es muchísimo menos consumo y nuestro tóner se recicla. Todos los problemas que puede haber, desde luego, pero son pequeñas medidas. Hay sensores de luz, los sensores son tirados. Uno va, se enciende y se apaga. Quiero decir, yo creo que esto es sostenibilidad. Esto tiene que ver con sostenibilidad. Y es una cosa que nos afecta y que yo ayer cuando hablaba de la Agenda 2030, estos son los puntos y son muy sencillos. Yo creo que tienen mucho que ver con el sentido común aplicado a todo tipo de industrias. Pesadas, ligeras, de servicios, pero bueno, yo creo que son cosas que deberíamos hacer, o sea, incluso domésticamente, uno ahorra dinero. O sea, yo prefiero irme al mercado y coger las manzanas a irme al corte inglés y no quiero atacar con eso al corte inglés ni muchísimo menos porque me da igual. Pero creo que debería haber una política ciudadana de que el consumo también nos afecta. Porque los patrimonios inmateriales tienen que ver con esos consumos y yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que está muy claro lo que es la sostenibilidad. Es el sentido común. Es el despilfarro, el gasto controlado. Yo creo que se puede... Y hay muchos más ejemplos, perdón. Pero fíjate, estoy completamente de acuerdo, pero fíjate, yo lo planteo y digo, ¿hasta qué grado tenemos que asumir realmente la responsabilidad como individuos cuando tenemos que poner sensores porque somos incapaces de apagar las luces cuando salimos de un sitio? O sea, que nos queda mucho... Bueno, pero hay que empezar... No, no, no digo que esté mal ponerlos, no critico la medida. Hago la reflexión como ciudadano, o sea, como persona, de decir, me tengo que poner un sensor para apagar la luz. Es que si no, solamente habrán quedado los basureros. No, no, si no digo que no... O sea, tienes toda la razón y es un hecho constatable. Digo, es una reflexión más filosófica. Es triste que tengamos todavía que plantearnos que las soluciones son esas, ¿no? Para que no... Que haya algo... En fin, no quería entrar en un debate bizantino, pero... De todas formas, yo creo que está muy bien que tenemos políticas de ahorro, políticas de racionalización de gasto, pero es terrible ver que en nuestro país el principal indicador del turismo es el número de visitantes. Este es el principal indicador y esto es muy poco sostenible. El crecimiento infinito sobre un sistema en el que los indicadores que utilizamos son cuando menos revisables, creo que independientemente de que se está haciendo un gran lado el código de la edificación, o sea, hemos hecho avances que hace 10 años o 15 años eran prácticamente impensables. Pero yo creo que nos queda un recorrido por hacer en el que tenemos que empezar a reflexionar que una parte del modelo también tenemos que transformarlo. Es muy difícil que hablemos de sostenibilidad cuando el salario medio de un empleado en turismo está en 800 euros. Es decir, un turista que va a un restaurante nos cuesta dinero a los ciudadanos porque tenemos que pagar parte de la seguridad social del empleado porque el trabajo que genera no se lo paga. Y esto es un tema que nos busca también otras líneas de la sostenibilidad porque la sostenibilidad ambiental, el ahorro, el que reduzcamos gastos, el que tengamos menos consumo, yo creo que está ahí, que existe una muy buena línea y que estamos avanzando muchísimo en muy poco tiempo. Pero creo que también tenemos otra parte sobre la que también tendríamos que plantear la sostenibilidad. Yo quería apuntar, bueno, además de que suscribo lo que acaba de decir Julio, pero la línea que decía al principio Elisa de ese vacío que muchas veces hay detrás de la palabra sostenibilidad y que ayer efectivamente yo citaba a Engelman que había hablado de sosteniparloteo, quizás los que estabais aquí os acordáis de ese palabra. Sí, efectivamente. Y un avance desde mi punto de vista en este sentido podría ser el hecho de que la Comisión Europea haya aprobado hace, bueno, a finales de 2015 el paquete de medidas sobre economía circular. Y esto es algo que pone claro, pero de alguna forma es, bueno, las personas tenemos, somos como somos, la cabeza no funciona de una cierta manera y a lo mejor viene bien cambiar de nombre, cambiar de etiqueta, porque efectivamente llevamos 20 años como poco hablando de algo que tiene todo el contenido, todo el criterio, pero que no hemos sabido concretar y además que nos estamos tomando unos tiempos que, bueno, que tendríamos que ir más deprisa para que esto funcione. Exacto. Entonces, este paquete sí que se plantea pues con unas políticas que son medioambientales y que son económicas también, que cuantifican que eso muchas veces cuando se trabaja desde la cultura, desde el patrimonio, desde lo social, pues nos cuesta porque los indicadores no van a la velocidad, no son a corto plazo, no podemos hacer un seguimiento aunque veamos un avance positivo a corto plazo. Pero bueno, este empujón que es verdad que lo medioambiental es más fácil de medir, y que nos ayuda aplicando este paquete de medidas que es bastante, bueno, pues para sectores entre los que no se cita específicamente al turismo, pero que sí que podemos aplicar en la cadena de valor del turismo empezando por el transporte o por la planificación tanto en destino como de los que ofrecen de las agencias de viajes de los turoperadores. Sí que hay muchas de estas medidas que nos están además ayudando a financiar que podemos aplicar y que debemos aplicar. Sí, y para insistir en esto, para decir, esta normativa que la ha emitido el Ministerio del Medio Ambiente está afectando no a patrimonio pero a sectores que tienen que ver con el turismo como ese tema medioambiental, costas, lagos y ríos. Yo creo que ya hay una economía que cada vez tiene más apellidos porque es una economía naranja que es la de la cultura pero una de circular, una economía verde, todas estas economías al final habrá que juntarlas porque todas están interconectadas, pero efectivamente ya si hay una medida que es el tema que ya se ha anunciado a Bobo y Platillo por parte del Ministerio es industria y el medioambiente creo que lo ha emitido si no me equivoco que es el tema de economía circular, sí, verdad, y eso puede ayudar mucho. Y perdón, una cosa que se me ha olvidado si me oís, no hacemos el... Una cosa que yo creo que es muy importante en ese sentido también es que si uno lee el anuncio en el que la Comisión Europea plantea este paquete de medidas aprobado de economía circular empieza afirmando el modelo económico lineal en el que hemos vivido durante los últimos aproximadamente 50 años está obsoleto, es inviable, tenemos que acometer un cambio y esto es algo que sabemos pero que tiene muchas frases. Que tiene mucha fuerza que una institución así lo afirme sin tapujos. Por favor, si alguien de la sala quiere intervenir. Yo quería decir algo antes de que se pudiese. Es que yo creo que realmente tenemos que pensar que sustainability lo mismo que sharing economy es que son conceptos formulados en el idioma inglés y que ya que tienen muchas connotaciones estas palabras ya que son muy claras en inglés y no son muy claras cuando exportadas a otras culturas. La sostenibilidad, la Carta de Turismo y Sostenibilidad se firmó en Lanzarote en 2002, 2000, perdón, que antes de la muerte de César Manrique y que básicamente es que utilizaba un modelo ya de participación social que existía que existía en aquel entonces en las islas orientales ya de Canarias donde es que la gente compraba bungalows y apartamentos los cuales es que alquilaban tipo de alquiler vacacional que ya estamos volviendo a ello a los turistas y entonces participaban en la economía turística y que tenían un interés en que la actividad turística funcionara y que era parte y parcela de lo que era el éxito de las islas Canarias ya al principio. Islas Canarias que ahora mismo que han pasado al modelo de hoteles, hoteles como destinos además, es que hoteles todo incluido y que ya ahora ya mismo con 13 millones de turistas, 13 millones de turistas que son las últimas cifras, es que ya tienen un 33% de paro y que más que en todo el resto de España es uno de los índices más altos en toda Europa, eso teniendo un 100% ocupación turística, eso quiere decir que eso es insostenible y eso ha llegado a un nivel donde no está mejorando la calidad de vida de lo que es la población anfitriona, sino que la población anfitriona está pagando por el 70% de la renta turística que está saliendo. una renta turística producida por el patrimonio no tangible en el caso de la isla canaria, sino el intangible de su paisaje, que cada vez está más desprotegido con el incendio en Gran Canaria de gran parte del territorio como muestra de lo que es la total desprotección de lo que es la base del atractivo del turismo en España y en la gran mayoría de España. Y tenemos que pensar que también sentido común, estoy completamente de acuerdo con Aricele, pero ojalá que ese sentido común llegara también a nuestro gobierno, porque la fuente de energía más razonable en España es el sol y es que no lo estamos utilizando en ninguno de nuestros museos, en ninguno de nuestros edificios turísticos y que de verdad eso es un gran hándicap cuando no debería ser así. Yo he echado, sé que esta tarde la sesión se va a dedicar más al medio rural, pero yo he echado en falta intervenir más sobre el patrimonio del medio rural de la España vacía. No podemos, o sea, hemos hablado de grandes centros, museísticos, de grandes recursos culturales, pero el 80% del territorio en España en este momento es un vacío poblacional en el que habita el 20% de la población. Soy alcaldesa de un municipio pequeño que tiene una importante ciudad romana que por dar el dato se expropió en los años 70, es un BIC de 52 hectáreas, se expropió en los años 70 por el Ministerio de Cultura, se amplió la expropiación en los años 80 y a fecha de hoy no se ha terminado de pagar la expropiación. No se puede actuar, el Ministerio es propietario de un museo que lo construyó fuera del pueblo y fuera del yacimiento y aparte de todo eso es Lepida Celsa donde se formó como arqueólogo el anterior director de Altamira. Entonces, cada vez perdemos más población, no hay soluciones y yo sé que el caso de Lepida Celsa no es exclusivo y que hay muchas situaciones así que lo que nos hace falta es que venga gente, pero es que no tenemos infraestructuras, se está muriendo y esa es una realidad muy dramática. Entonces, en algunas comunidades autónomas, en otras sobra, pero creo que bueno, y aparte de tener ese BIC de 52 hectáreas tenemos el 90% del término municipal hipotecado con figuras de protección ambiental por cepas, lics, o sea, tenemos un surtido de todo y hacia dónde van estos pueblos. Esa es la realidad que quería poner de manifiesto aprovechando este foro para, no sé, para, es una realidad también. Va conectada, ¿no? Vale. Es en la misma línea, bueno, yo no voy a concretar, es una reflexión y una pregunta. La reflexión, bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo con las ponencias por lo cual agradezco, como han hecho muchas personas a las organizadoras, pues la convocatoria de estas jornadas, ¿no? Pero echando un vistazo a los bloques que aparecen en cada día, se asocia el turismo cultural y los museos con lo urbano. Con la excepción de Altamira, que se ubica en el medio rural, todo lo demás tiene que ver con urbano. Yo vivo por decisión propia en el medio rural. Parece que si tenemos que poner en valor lo rural, hemos de ir al patrimonio natural. Y en el medio rural y en ese medio de la España vacía a la que aludía el anterior interviniente, hay muchísimos muchísimos lugares de turismo cultural y de museos. Estoy pensando cerquita de Cantabria está el Muja entre el Angre y Colunga, ¿no? Entre el Astres y Colunga. Pero hay muchos museos de dinosaurios, hay muchos museos de ciencias. Eso también entiendo yo que es turismo cultural. Y parece que desde la propia organización tienen el imaginario de sus cabezas que si es cultura, que si son museos, han de ser ciudades. A mí esto me rechina. Yo vivo en Pueblo, me gusta venir a Madrid, me gusta ir a los museos, etc. Y creo que, bueno, es la reflexión que quería hacer. Y una pregunta porque no he podido hacersela antes a la directora de Altamira. Desde luego que hay una rentabilidad social, bueno, con esos datos que has ofrecido me parece magnífica, ¿no? 36 millones de euros en Santillana del Mar que tiene la población que tiene. Pero la pregunta era ¿cómo hacéis? Porque uno de los objetivos era implicar a la población local en, bueno, en las dinámicas de museo, vamos a decir. ¿Qué tipo de estrategias, qué mecanismos o cómo hacéis para que esa población se implique en el museo? Perdón por la extensión. Bueno, yo por alusiones efectivamente nuestro museo es un museo rural, en el medio rural absolutamente y de hecho estamos incluso a dos kilómetros de Santillana del Mar, o sea, alejados del núcleo urbano. Respecto a lo que decías, mira, cuando el museo se inauguró yo creo que estábamos tan centrados en ver cómo funcionaba, en poner en marcha un montón de cosas con además el condicionante que no es pequeño de ser un museo estatal gestionado por el Estado y por el Ministerio de Cultura en una comunidad autónoma con sus competencias en materia de cultura por supuestísimo, que digamos que en los primeros años vivíamos como de espaldas a Santillana y la cosa es tan simple como bajar y hablar con ellos y bajar y que escuchen de tu boca un montón de cosas. Bueno, pues una de las medidas tontas que se pudieron tomar es que el museo se integró en la Asociación de Empresarios de Santillana del Mar y simplemente el hacerles partícipes de nuestras iniciativas, el implicarles en explicarles las cosas, pues explicarles el plan de conservación preventiva de primera mano, es decir, la implicación fue simple y llanamente darnos la vuelta porque antes vivíamos a espaldas de Santillana y que se sintieran partícipes y se sintieran orgullosos del patrimonio que tienen y que entendieran las medidas que se estaban tomando en el museo por parte de quienes trabajamos en el museo, una cosa tan simple como esa. Yo recuerdo que antes de todo esto que te digo bajabas a un bar de Santillana del Mar y te recomendaban que te fueras a visitar la cueva de Soplau que es una cueva magnífica geológicamente hablando pero es que no hablaban nada del museo de Altamira que tenían ahí al lado y en cambio ahora son los primeros que recomiendan y que les dicen no pueden ustedes perderse conocer el museo de Altamira, están implicados, entienden, entienden el porqué pues la cueva tiene que estar cerrada bueno unos sí y otros no pero vamos hay que decir limitadas sus visitas o sea que simplemente que el museo que los ciudadanos o sea que la ciudadanía de Santillana sienta que Altamira forma parte de esa misma ciudadanía el hablar con ellos. Julio, vamos a comenzar. Yo también vengo de Medio Rural en primer lugar agradecerles estas jornadas y me ha llamado muchísimo la atención la sobreexplotación del turismo este turismofobia y es que la sensación que yo tengo es que siempre se publicita lo mismo entonces llega un momento que claro estas referencias son las que existen cuando yo por ejemplo vengo de una localidad yo vengo de 60 kilómetros de Madrid 54 de Toledo soy de Ocaña tenemos varios bits y Ocaña no aparece o sea aparece en la carretera pero Toledo está sobreexplotado y a nosotros nos llega el turismo a cuenta gotas porque absorbe yo lo que veo es una falta de publicidad y si realmente se quiere quitar esa pues sobreexplotación estamos mucha gente deseando que se acerquen a conocernos porque desgraciadamente se está perdiendo este turismo intangible o este patrimonio intangible del que hablan porque como no nos llega ni siquiera nos llegan las subvenciones no nos llega nada y es una lástima la artesanía en mi localidad cuando se ha vivido de la alfarería blanca ha desaparecido porque no tenemos la gente no puede vivir de este recurso entonces me sorprende muchísimo el que hablen de esta sobreexplotación cuando 60 kilómetros nos diferencian y no nos llega ¿por qué no se puede promocionar estos recursos como el de ella como el del compañero y se vuelve otra vez al camino de Santiago o volvemos a Toledo como capital o volvemos yo me me llama muchísimo la atención y simplemente puntualizar o dar una idea de que también estamos otros recursos que no se nos ven muchas gracias bueno Julio quería responder a mí me toca hablar del medio rural esta tarde voy a dar mi visión de cómo cómo veo yo la situación de la despoblación cómo está funcionando el tema del turismo rural y por qué sí y por qué no pero pero sí hacer dos comentarios pequeños a mí hay una cosa que esto es como lo de la sostenibilidad a mí me sorprende que haya descubierto alguien que España estaba vacía ayer esto es una de esas sorpresas que yo que llevo 30 años trabajando y viviendo en el medio rural pues no deja de alucinarme porque resulta que un periodista ha escribido un libro muy bien escrito pero una crónica de un periodista y parece que hemos descubierto que el medio rural tiene problemas ¿no? ¿pero las mentalidades del medio rural no son pocas? claro son pocas de eso de eso espero que una parte de eso voy a hablar un poco esta tarde pero pero claro esto es sorprendente al final ¿cuál es el criterio de planificación real que llevamos haciendo? pues ninguno desde hace 300 años entonces no es un problema nuevo no es un problema que haya surgido ayer no es un problema de la despoblación de los 60 esto es un problema que va más allá y que yo creo que deberíamos de abordar de otra manera y paralelamente a eso deberíamos abordar el tema del patrimonio me parece que uno de los problemas gravísimos que tenemos en el medio rural es que el sistema de cohesión social se ha perdido socializamos al urbano y por tanto nuestra población quiere ser urbana y esto es algo que trabajamos desde un enfoque desde la cultura y desde el manejo del patrimonio de otra manera o la batalla está perdida porque la gente no deja de vivir en los pueblos y voy a poner el ejemplo de mi pueblo mi pueblo es un pueblo de mil habitantes en La Rioja dedicado al vino en el que cualquier vecino medio tiene un patrimonio inmovilizado por encima de los tres millones de euros que una hectárea de viñedo vale 90.000 euros y que el kilo se paga a 1.20 y que hemos perdido en los últimos cinco años un 10% de la población que sigue vinculada a la agricultura que sigue vinculada al vino y que sigue vendiendo el patrimonio porque se ha ido a vivir a La Rioja porque prefiere vivir en La Rioja entonces yo creo que esto es un tema sobre el que tenemos que reflexionar porque ni está tan claro que esto sea un problema de falta de servicios creo yo o en todos los casos ni está tan claro que esto sea un problema de que no haya proteínas económicas en mi pueblo no hay ningún parado estamos siempre demandando mano de obra ni otra serie de temas que tendrá que llevarnos a ver qué hacemos con un patrimonio que se muere porque se muere y ver si somos capaces de releerlo de alguna manera porque de la cerámica ya no va a vivir la mayoría de la gente esto es inevitable somos capaces de que esto tenga un futuro más grande o más pequeño o cómo lo vamos a manejar esto nos obliga a hacer una reflexión sobre la lectura de lo que estamos haciendo no vamos a mover a gente a los espacios rurales porque haya concentración porque hemos creado una demanda social de iconos turísticos que es brutal la gente quiere viajar tiene la necesidad de viajar y ahora exige el derecho de viajar pero exige el derecho de viajar a donde le hemos dicho y cambiar esto también nos lleva a una dinámica social que nos va a llevar mucho tiempo pero que tendremos a mí no me preocupa esto del tiempo sino que empecemos que sería un problema si yo simplemente una nota yo vuelvo vuelvo a la España rural yo aunque procedo del mundo de la arqueología soy arqueólogo en activo pero aquí me interesa por el tema de una almazara familiar que emoltura en los buenos años de cosecha 4 millones de kilos esta almazara está en Puebla de Almenara la provincia de Cuenca la mancha de Cuenca la mancha alta bueno nosotros tenemos en esta almazara tenemos un patrimonio industrial antiguo histórico que queremos convertir en un museo porque queremos conservar queremos difundir y queremos investigar bueno pues tropezamos con la administración en ese sentido que no podemos y perdónenme que ponga este ejemplo darle el nombre de museo no tienes que ponerle centro de interpretación porque en Castilla-La Mancha la ley de museo está paralizada bien bueno vale luego dice vamos a poner placas solares pones placas solares pero entonces el gobierno te engaña con el tema de la energía y entonces ya no son rentables las placas solares por ahora el orujo por ejemplo el hueso de aceituna si es rentable para la calefacción por ahora pero ¿por qué? porque lo gestionamos nosotros es decir queremos hacer oleoturismo pero sin contar para nada con la administración pero es que ni el nombre puedes poner de museo con lo cual queremos que venga gente a Puebla de Almenara yo me estoy planteando volver de Madrid a vivir allí y de hecho seguramente dentro de unos años lo haga pero en unas condiciones también donde se me reconozca el trabajo que quiero hacer no simplemente no, no tú montura aceituna vende aceite que es lo tuyo no, no vamos a ver eso se hace pero queremos dar el paso más allá el paso de la sostenibilidad la responsabilidad social y de una serie de cosas porque turistas somos todos o sea para que se hagan una idea yo conocí a la dama de Elche en el museo del Prado o sea que fíjense si llevo viajando y si llevo dando vueltas por el mundo y he visto de casi todo y en otra cosa también el mundo rural también y las ciudades también tenían que adecuarse porque había pasado y voy a dar el nombre Almazán una plaza rehabilitada perfectamente arquitectónicamente impoluta y no te dejan aparcar entonces yo aparqué y encargué de descargar para ir a turismo y decir ¿dónde puedo aparcar? vaya usted a la siguiente plaza digo póngame una P con una flecha ah pues sí sería una idea digo es que yo no vengo aquí con un báculo y una mochila yo vengo en un coche del siglo XXI entonces el mundo rural nos tienen que dejar pero también hay que adecuarlo y hay que ponerlo muchas veces en el siglo XXI tan más que era esto gracias yo me acuerdo ayer cuando intervenía con la agencia española de cooperación exterior se me ocurrió y hace cuando hay una agencia española de cooperación exterior eso es muy bueno como en la nota seguro sí va no es un tema territorial porque de lo que se está hablando aquí es un tema territorial es un tema territorial esto no afecta a cultura esto afecta al tema del territorio o sea la cultura no tiene competencias para estos temas que están nuestras en la población sí pero es un tema de estructuras territoriales y bueno casi va a volver otra vez a repetir más el tema de las regiones devastadas porque vamos camino de eso pero no en cultura por eso pero recordar que el primer programa de desarrollo rural que se desarrolla estructurado en este país se llama Cultura del Campo y dependió del Ministerio de Cultura ¿el primer? ¿ah sí? bueno me imagino de eso es un territorio pero el primer programa de desarrollo rural estructurado salvo los de licona de tierras altas de los 60 el primero que se hace moderno a finales de los años 80 se llamaba Cultura del Campo lo gestionaba Benito Hernando trabajador del Ministerio de Cultura y lo gestionaba directamente el Ministerio de Cultura yo quería retomar un poco lo que ha dicho Margaret de no mejorar la calidad de vida de las personas yo creo que si la cultura no se centra en personas que hablaba ayer en la línea de la presentación de Aracel y demás no se centra en las personas no es cultura con lo cual si no mejoramos la calidad de vida de las personas mal vamos no es el turismo que seguramente ¿qué tipo de turismo? y eso supongo que esta tarde se hablará y luego lo urbano yo creo que lo tenemos claro muchísimo menos los gestores públicos seguramente que lo urbano no existe sino lo rural es decir si no fijamos población en el medio rural a través de la cultura del patrimonio entre otras cosas y sobre todo el turismo cultural que puede ayudar a ello puede ayudar a ello bien entendido sostenible responsable como ayer presentabas pues seguramente tengamos tengamos un problema las ciudades que no se llama contaminación que no se llama escasez de recursos sino se llama nuestra tumba y nuestra tumba es que si no compramos al medio rural entonces yo creo en las personas y realmente tenemos varios ministerios de cultura tenemos un ministerio de cultura que es el museo del Prado totalmente diferente al del Thyssen porque es inexplicable que me hablan con el mismo dinero público del mismo ministerio que se dice el mismo ministerio y yo puedo acceder al museo Thyssen porque no tengo recursos económicos gracias a Mastercard que es lo que he entendido y no gracias a mi ministerio entonces y si puedo hacerlo en el Prado esto no es entendible desde el punto de vista ciudadano igual que yo si creo en las personas y hablando antes yo no sé si habéis participado alguno en el think tank del ministerio de cultura que es cultura y ciudadanía nosotros demandamos lleva tres años se acaba de hacer esta semana pasada aquí en Matadero por tercer año consecutivo y ahí hacemos un activismo cultural en este sentido y demandamos al ministerio que no se escuchó yo creo que es que el secretario de estado de cultura no sabe lo que se está gestionando dentro del ministerio cuando se dé cuenta o se pone la medalla o lo ventila eso también lo tengo claro cultura y lo rural hicimos en Cerezales del Condado en León otra cuestión que se trató de todo esto y si se está hablando el ministerio de cultura está trabajando en esto solo que están los funcionarios del ministerio de cultura no hay políticos en medio estoy convencido porque si no sería posible esto y hay un run run que seguramente en esta tarde veamos y si en la línea que explicabas ayer tenemos una smart destination un señor que se llama Antonio López de Ávila que se inventó todos los destinos turísticos inteligentes desde Segitur y que en cinco años ha revolucionado el mundo turístico a nivel mundial porque es un elemento exportador que junta y hay personas yo no creo en el ministerio de turismo en la seguridad de estado ni en el ministerio de cultura pero si soy parte del ministerio de cultura y del ministerio de turismo porque hay personas que si trabajan igual que Araceli he demostrado que en el ministerio de exteriores por mucho que no estamos de acuerdo y que seguramente le necesitemos más aquí pero bueno pero claro es que es que toda la gente que está por encima y yo solo acabo con venimos de Cantabria y esto lo hemos debatido mucho y no le voy a hacer una pregunta a Pilar lo hemos debatido muchísimo y es verdad que increíblemente gracias a un francés que no cobraba que el ministerio puso al frente del plan de conservación preventiva de Altamira bueno yo pienso así no sé tú Pilar que es un francés que no cobraba entonces bueno un loco que tenía muy buenas referencias por un español hubiera sido imposible el punto cinco es el valor social y ese valor social que es brutal ese estudio que ha presentado en parte antes Pilar para mí es una referencia a nivel mundial que no aplicamos nosotros mismos ni en el Prado ni en el Reina ni en Mérida ni donde fuera que es increíble que es el dato que ha dado es decir que la población está diciendo al político que escuchen a los técnicos por la preservación de nuestro bien que los políticos a cabo dicen esto que nos creemos nosotros los técnicos en cultura muchas veces o nos enseñaron en formación que igual ese es el problema que viene de educación que es nos vamos a conservar para las generaciones futuras mentira yo tengo derecho a mi patrimonio hoy en día y mis hijos hoy en día ¿para qué voy a conservar para las futuras? claro que sí pero no al 100% que esa es parte del problema de conservemos para y no gestionamos mientras se muere la población rural desaparece el patrimonio no hay dinero de la Mastercard o de Bankia o de la Caixa que aguante unas piedras solas porque no lo hay yo solo quiero puntualizar una cosa Ángel que esto pues mira no lo habíamos debatido es que Ángel y yo coincidimos en todo desde Viene de Cantabria no fue el francés que no cobraba el que propuso el estudio de valor social sino que fueron los funcionarios del Ministerio de Cultura entre los que me encuentro en colaboración con este instituto que también depende del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y el INCIPIT que es el CSIC y que depende del MINECO competitividad como se llame entonces bueno en este caso solo esa puntualización no fue propuesta del francés que dices tú que no cobraba que tenía un perfil digamos más de conservación sino que a todos los demás nos pareció que era muy interesante y muy innovador que en paralelo se midiera precisamente todas estas otras cuestiones no sé si Juan Antonio quería puntualizar algo no solo bueno incidir un poco en eso que me parece un poco despectivo la forma en que has expresado esto del francés que no cobraba y tal francés que no no pero tú lo has expresado entonces que no era un francés cualquiera que pasaba por aquí sino que es una persona que todos los técnicos consideramos una eminencia y un referente en cuanto a conservación preventiva que quede claro que es hacia los políticos no hacia ni a él ni al equipo técnico la presentación que hiciste en el Museo Arqueológico Nacional nada más se acababa el estudio lo ponía de claro lo dijo delante de quien le contrataba los puso él y los presentó en primera línea claro que sí es un gran equipo detrás se nota en la web quienes están uno por uno si me habría expresado mal es hacia los políticos que no valga pero es un grado un francés sabemos quién es el francés y sabemos el político que tiene igual que con el resto del equipo y respecto al valor social pues es otro de los parámetros que utilizamos habitualmente pues en los estudios de cualquier bien cultural es uno de los bueno en el que está está publicado y accesible a todo el mundo pero en esta casa tenemos muchos estudios realizados en el que la significancia de un bien uno de los parámetros que utilizamos es el valor social que tiene en la población que es poseedora de ese bien perdona no sé si volver un poco creo que hay mucho interés por debatir cosas del medio rural y esta tarde escucharé con mucha atención lo que proponías porque hay cosas realmente complejas como has dicho solo por por incidir un poco en la sostenibilidad y lo lo complicado que es en determinado ámbito el centrar acciones que tienen que ver con la sostenibilidad mencionabas el otro día que bueno esto no es nuevo o sea el informe Brundtland se publica en el 87 y da una voz de alarma sobre el desarrollo general y enradicado en tres pilares el económico el medioambiental y el social desde 2008 la UNESCO reconoce que hay un cuarto pilar que es el cultural es decir que todas las acciones que hagamos que incidan en una mayor eficacia y eficiencia en este caso pues en comunicar en conservar y en tratar el patrimonio en lo social en lo medioambiental tiene que ver con la sostenibilidad si luego ya cuando forzamos un poco a ver qué hace cada uno en hacer más sostenible su eficacia pues surgen acciones que realmente tienen que ver con esa sostenibilidad como por ejemplo las exposiciones temporales en el patrimonio hay muchas muchas acciones que son totalmente insostenibles y esto hace falta hacer una una reflexión desde el punto de vista de la conservación que es donde trabajo yo pues desde hace mucho mucho tiempo estamos tratando de cambiar pues lo que se considera incluso un paradigma es decir en dejar la intervención por la intervención y trabajar mucho más en conservación preventiva es decir ser con los mismos recursos ser más eficaces en general eso significa la sostenibilidad y estoy seguro que en cualquiera de las instituciones que han hablado están haciendo acciones que tienen que ver con la sostenibilidad pero que todavía cuesta trabajo en focalizarlas Si os parece para no alargaros mucho más pues las últimas preguntas tú querías hacer no sé si alguien más tiene alguna pregunta pendiente y vamos concluyendo Bueno yo solo quería decir dos cosas yo vengo ya también de un municipio rural de Toledo de Mora en el que se desarrolla sobre todo el aceite y tenemos un poco también el mismo problema que no caña lo que pasa que yo considero que como decías estoy de acuerdo contigo que parece que hemos descubierto que tenemos esa despoblación ahora quizás la crisis ha hecho que los municipios que no hemos dado la importancia suficiente al patrimonio que teníamos y en muchos casos por lo menos el mío en Ocaña está mejor conservado hemos perdido mucho patrimonio a lo largo de la historia y de los años porque nos hemos dedicado a la agricultura entonces hemos visto que en este periodo de crisis los impios tenían una oportunidad se nos ha vendido como la oportunidad de generar turismo y crecimiento económico en los medios rurales entonces no es que no lo supiésemos es que a lo mejor no hemos encontrado esa necesidad y ahora es muy complicado desarrollarlo en muchos casos en el medio rural también se habló ayer por ejemplo de lo que son la comunicación en internet y fuera descubrimos una página España es cultura que no conocíamos y muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a la gestión cultural yo no conocía esa página y creo que a nivel general hay una descoordinación en redes y sobre todo en el mundo de internet se gasta muchísimo dinero y mucha inversión en plataformas y plataformas pero cada uno hace un poco la guerra por su cuenta o sea a nivel global se hace este tipo de páginas a nivel provincial se invierte también muchísimo en otras plataformas y a nivel local también pero no hay una línea común porque yo por ejemplo en Castilla-La Mancha en las consejerías nadie me ha hablado de sostenibilidad por ejemplo estoy aquí para aprender estoy aprendiendo muchas cosas con todos ustedes y creo que no hay una línea común y es más también la política sigue siendo un problema entra uno cambiamos todo el sistema turístico y todo el plan turístico entramos cuatro años después y volvemos a hacer otra reinversión porque ahora la página o la información o la comunicación que queremos dar ya no nos gusta entonces creo que tiene que haber una línea global nacional y unas estructuras claras y mucha más relación entre las instituciones yo si desde la mesa alguien quiere decir alguna otra cosa si no como vemos que esta tarde vamos a tener mucho de que hablar pues ya nos vamos cerramos ya la mesa y volvemos en una hora volvemos a las cuatro estamos aquí todos de vuelta vale gracias 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 gracias